¡MUERA MALDITO! ¡YA! 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 Tengo que ayudarlos! ¡YA! 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 ¡Te ayudo! ¡GG$! Dómenos por sobrevisa De acuerdo Oye, ayúdeme Oiga, espéreme, escúchame, no se vaya Pensé que era un gran reto ¡Que va! Solamente son unos debiluchos Oiga, es que estoy perdido ¿Qué? ¿Qué quieres? Perdona ¿Dónde encuentro la ciudad más cercana? En esa dirección queda una ciudad llamada I-City Si quieres me puedo acompañar, voy para allá Puno va desde por acá, ¿verdad? La verdad, no soy ni siquiera de este mundo Pero no piense que estoy loco Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Estáimar, mucho gusto, ¿y usted? Mi nombre es Az Ah, me da mucho gusto, señora Hax Ah, Hax, no, Az Ah, Hax Ah, Hax no es, es Ahax No, tampoco, es Az ¿Cómo llegaste acá al mundo mágico? La verdad no sé, yo me he traído aquí según por órdenes del redimensional Necesitaba bastante gente para misiones distintas Pero a mí y otros amigos nos correspondió proteger la mágica del esbor Por cierto, no caminé tan rápido ¡Me estoy hundiendo! No me hagas recordar al viejo Carcreco ese Lo único que sé es que es un rey, es el redimensional Es el que trae a todos los guerreros a este planeta Mire tan tierno ese conejo Oiga, pero en serio, no caminé tan rápido No me espero, adiós, mundo cruel Muysel Puls Tenías todo que pena, jejeje ¡Sígueme! Pida lo que quiera Yo lo invito ¡Tisero! Sí señor, a la orden Voy a atenderle Dese prisa con esos platos ¡Ya voy! ¿Qué quiere que le traiga de comer? ¿A quién le entrego la carta? Pues yo quiero esto La sopa también Está buena, el pollito La del tentáculo Los huevitos, la leche Esto Y esto ¡Jajaja! 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 Este tío se enojará conmigo La cuenta por favor Sí señor, con mucho gusto. Oigan Sergio, ese bar que me botó en agua sabiendo que yo no sabía nadar, ¡hue madre! Dile al carajito, a los dos cangreos me picaron a mí, usted me las va a pagar, ¡hue madre! Jajaja, para que aprenda viejito mamón. ¡Hey chicos! Están tembriando tierra, ¡llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Ay, cariño! ¡Ya puedo salir!